Escarcha, brillantina, purpurina, diamantina, no importa cómo lo llames, vamos a aprender hoy a pegarla. Vas a necesitar pegamento blanco, puedes tenerlo en un aplicador como este y vamos a usar también un pincel. Puedes poner el pegamento en línea gruesa o podemos poner el pegamento con un pincel a hacer el efecto. Listo. Y vamos a dejar que brinque, que se mueva y que empiece a hacer el efecto. Vamos a dejarla caer. Procura tener algo en donde la dejes caer. Vamos a dejarla caer aquí para re-usarla. Ve que bello ser. ¡Gracias!